Hay gente que sí que ha tenido movidas y falsas cuentas de 20, la mítica. En segundo de eso o así, había pues no sé, había como alguien distinto y la gente pues popular, lo típico, ¿no? La gente popular pues se metía con él, pues le puteaba, no estaba bien y después incluso denunció al colegio. Hubo otro caso, ya en otro instituto que yo estuve, cuando yo era más pequeño, que había un chico homosexual y la gente se metía con él porque era homosexual. Bueno, básicamente una pelea con unas amigas que ya no fueron amigas y que me empezaron a resultar. Porque yo era la más bajita de mi clase, siempre lo he sido y claro, me decían, ah, está la enana, no sé qué, ¿sabes? O sea, siempre con lo mismo y al final dije, mira, tengo que pasar del tema porque si no voy a estar toda la vida igual. Pues yo, tanto en el colegio como en el instituto, nunca llegué a tener claro por qué se metían conmigo, pero me llegaron a escupir en la cara. Y he ido a dirección un montón de veces llorando y nunca han hecho nada. Sí, yo hubo una vez que tenía una compañera en clase que, bueno, que la chica no tenía ningún problema, simplemente que ella se inventaba cosas y entonces como ella se inventaba, la otra gente se veía justificada inventar más de ella. Fue un infierno, o sea, yo sé, esa chica ya me hubiese ido de clase. Los típicos malotes del instituto que no tenían mucho que hacer se metían contigo porque sí. Bueno, porque eras el raro, el diferente. Cuando me tocaron por primera vez dije, no me van a volver a tocar. Gracias. Gracias.